Se da la partida de la cuarta del programa Premio. El enemigo ha sido retirado del partidor el número 2, Mike Angel. Va saliendo Borodín por dentro en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de afuera, Thunder Kiev. Tercero acercándose, Robert Landon. Luego, Remuntaren. A continuación han dejado a Plutonio. Así recorren los primeros 400 metros, Robert Landon por el centro alcanza y domina. Va sacando dos cuerpos y medio. En el segundo lugar, Thunder Kiev. Tercero, Borodín. Cuarto por fuera, Remuntaren. Luego, Plutonio. Así van llegando a la altura de los últimos 400, Robert Landon en punta. Robert Landon lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Thunder Kiev. Tercero, Borodín. En los últimos 250, Robert Landon por dentro adelante. Se acerca por fuera, Thunder Kiev. En los últimos 120, Robert Landon por dentro de Thunder Kiev. Por fuera, que alcanza y domina. Thunder Kiev quedó en la punta. Thunder Kiev, un cuerpo. Segundo, Robert Landon y llegaron. Tercero, Borodín. Luego, Remuntaren. A continuación, Plutonio y Ultraman. Gana la cuarta del programa, premio El Enemigo, Cerveza Rebelión. El número 7, Thunder Kiev. Con la monta del jinete, Edwin Talaverano.